Bueno, pues tenemos más invitados y sobre todo ahora que estamos en época de precarnavales, ya Carnaval de Barranquilla arranca del 6 al 9 de febrero y pues es importantísimo todo lo que se está haciendo por llevar el folclor colombiano a diferentes fronteras y precisamente tenemos aquí a la representante a nivel internacional de la reina del carnaval, Mari Palacio. ¡Marí Palacio! ¡Muy bien! ¡Que suba la música! Bienvenida, Mari. Bienvenida por acá. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Hola, Mari! ¡Hola, Marquilla! Embajadora del Estados Unidos. Bienvenida. ¡Hola, Mónica! ¿Cómo estás, por favor? ¡Qué bella! ¡Bien, gracias! Tu trono aquí en Las Mañanas con Uno. Bueno, bienvenida, Mari. Estamos en este momento curiosos e inquietos de tu reinado, porque eres reina del carnaval, pero no propiamente de Barranquilla, sino en los Estados Unidos. Bienvenida a tu tierra. Gracias, ¿no? Y feliz de compartir contigo, Hernán y Mónica. De verdad que me siento muy contenta de estar aquí. ¿Dónde vives tú? ¿Vives en la Florida? En Miami. ¿En qué parte? Vives en Miami. Sí. ¿Y esto lo hacen todos los años allá? Sí, ya lleva varios años que están manejando lo que es el carnaval de Barranquilla en Estados Unidos. ¿Se hace algo similar al carnaval de Barranquilla en Estados Unidos o cómo se siente, cómo se goza ese ambiente allá? Pues bueno, la idea es mostrar lo que tiene el carnaval de Barranquilla en Estados Unidos completamente. Específicamente, más que todo, es en la parte del sur de la Florida. Ahí es donde inicia todo. Y de ahí la idea es ir mostrando en otras regiones, lugares, estados, pues todo lo del carnaval. ¿Cuánto llevas viviendo tú en la Florida? Ya cuatro años. ¿Cuatro años? ¿No llevas tanto? No. ¿Y estás de dónde viviendo? ¿En Miami o en qué parte? Vivo en Miami y en Brickell. Ah, estás por Brickell, claro. O sea que estás relativamente cerca al centro de la ciudad. Sí. Y la participación la hacen, o sea, ¿quién convoca para que entran las candidatas y quede una reina anualmente? Ok, hay una junta directiva del carnaval de Barranquilla. Obviamente, pues, las personas que están ahí son barranquilleros colombianos que están viviendo ya hace muchos años ahí. Entonces, esas son las personas que hacen parte de esa junta, que son los encargados de escoger a la persona y todo esto. ¿Cómo se celebra el carnaval de Barranquilla? O sea, se toman toda una semana, hacen desfiles, hacen coreografías, hay marimondas. ¿Cómo se siente el ambiente en los Estados Unidos? Obvio, la idea es llevar todo el ambiente que hay aquí carnavalero, llevarlo igual allá. Hemos manejado todo lo que es la parte de ruedas de cumbia todos los viernes. ¿Ruedas de cumbia? Sí. ¿De qué se trata eso? Llevas tu pollera, hay grupos folclóricos, hay artistas, hay todos que nos están acompañando. Entonces, pues, como reina tengo que asistir, apoyar también el evento. De igual manera, en lugares específicamente colombianos, hacen muchos eventos, hay artistas, hay de todo tipo de cosas. Entonces, eso es para apoyar lo que es el carnaval. Pero no, la verdad es que es súper divino todo lo que está pasando allá. Y vas a estar, por supuesto, en Barranquilla, en representación, por supuesto, de la, digamos, de Estados Unidos en el área colombiana o latina. ¿En el carnaval de las flores, en la batalla, en el desfile? Sí, claro. En la huacherna, ahora que pasó, estuve presente igual. Y ahora estaré en la batalla de flores, en la gran parada. Estaré asistiendo la coronación de Marcela, que es la reina del carnaval en Barranquilla. Ajá. ¿Habías participado antes en algún reinado o cómo se presentó esta oportunidad a ti? Siempre he estado de espectadora, la verdad. Amo mi carnaval, nunca me había perdido nada. Hasta el momento que me fui a vivir a Estados Unidos y me desconecté completamente. Y cuando se me presentó esta oportunidad, como que de reconectarme con todo esto, yo como que ¡guau! ¿De dónde eres tú? De Barranquilla. Barranquilla 100%. Bien, ¿y por qué tomas la decisión de irte para los Estados Unidos hace cuatro años? Bueno, finalicé mis estudios y por motivos laborales, entonces me tocó irme para allá. Ah, estás trabajando actualmente. ¿Se puede saber dónde trabajas allá? Sí, es una compañía que hace reactores nucleares. Dios. ¿Qué estudiaste? No, estudié Administración de Empresas y me enfoco más que todo en la parte de mercadeo. Bueno, entonces soy la gerente, ¿cómo te digo? A ver, la marketing, la que trabaja en la parte de marketing. ¿De marketing? Sí. Entonces ya llevo varios ratos trabajando con ellos. Qué interesante. ¿Y tienes ya tu residencia o estás con tu visa de trabajo? Sí, ya. Estoy residente, ya vivo allá y todo. Mi vida está completamente allá. Hay muchos colombianos ya radicados en los Estados Unidos, especialmente Miami. Yo creo que la colonia colombiana puede acercarse fácilmente que a un millón de personas ya en Miami o más. Pues bueno, exactamente no tengo una cifra, pero te puedo decir que la comunidad colombiana en Miami es abundante. Incluso no me imaginé el día de la coronación. Mi coronación fue el 22 de enero y había muchas personas. O sea, es increíble ver tantos colombianos que están allá, que todas partes están. O sea, la comunidad mayoritaria es de Barranquilleros, pues la que he visto y del resto de todas partes. O sea, es increíble ver cómo hay tantos colombianos allá también. En Miami, ¿qué tanto conocen de Barranquilla? Y a tú como embajadora, ¿qué les has contado? ¿Qué saben ellos de esta tierra tan hermosa? Bueno, Miami recoge personas de todas partes ya. La comunidad colombiana no es tan grande en comparación como la de los cubanos. Sí, como la cubana, por supuesto. Que son las personas que prácticamente están habitando todo lo que es la ciudad. Pero hay gente de todas partes y yo creo que en unos años para acá ha aumentado lo que es las personas que están colombianas como tal. Pero el carnaval, ¿lo que tú estás haciendo es enfocado en los colombianos en Estados Unidos o también a los mismos norteamericanos? Tú llegas y les dices, mira, existe Barranquilla y se baila, se siente esto y está el carnaval que se celebra en febrero. ¿Cómo es que les cuentas tú a ellos? Yo soy embajadora del carnaval de Barranquilla en lo que es Estados Unidos. Mi idea es internacionalizar el carnaval, hacer participar en las diferentes culturas en nuestro carnaval. E incluso en mi coronación mezclé lo que es la cultura cubana, que es la gente que está habitando en mayoría lo que es Miami. Y la cultura colombiana, una fusión cultural. Y eso es más que todo lo que quiero, hacer participar a todas las comunidades de nuestro carnaval. Mari, ¿quién te ayuda? ¿Quién apoya? ¿Quién financia, digamos, este tipo de reinado en los Estados Unidos? ¿La colonia, el consulado, la organización del carnaval de Barranquilla? ¿Quién? Pues bueno, como todo lo que es los eventos, está atrás lo que es la Junta Directiva del Carnaval de Estados Unidos. Y pues en el momento de la elección, de la reina, de todas estas cosas, pues ellos buscan una persona que pueda respaldar también y apoyar todo lo que es la cultura del carnaval. Y hoy en día se está haciendo así. Hablabas de algo muy interesante que quieres, dentro de tu mente está, digamos, pegarte un poco al tema de la cultura cubana. Uno de los eventos más importantes que se da en Miami es la calle 8, el festival de la calle 8 que reúne millones de personas en toda la calle importante del downtown. ¿Qué bueno sería que tuvieras una participación, no sé si a través de una de las tarimas o algunos de los recorridos de la calle 8? Obvio, incluso el evento principal como tal del carnaval, que va a ser este 12 de marzo, va a ser en la calle 8. ¡Qué bueno! En la cual incluso se hace participación del carnaval de Barranquilla, ese como tal, ahí en el evento. Entonces, ese es el evento como principal como tal. Del resto es el tema de las coronaciones y todas estas cosas de la acta de cumbia que te he comentado. ¡Súper! Mari, creo que estamos muy quietos y viendo estas imágenes donde el carnaval está encendido. ¿Esto es el carnaval allá en Estados Unidos, lo que estamos viendo? Sí. Ok, veamos un pedacito, yo sé a dónde quiere llegar Mónica en un momentico, pero veamos un pedazo de allá. Esto que estamos viendo, Mari, ¿en qué parte de Miami es? ¿Es en algún centro nocturno colombiano o dónde? Bueno, esto es en el Doral, es una ciudad ahí mismo cerca del aeropuerto. Mucho colombiano allá. Bastante colombiano y venezolano. Esto es un lugar que se llama Barú, en el cual hemos estado realizando varios eventos así pues relacionados con el carnaval y este es uno de ellos. ¿Los que te acompañan son también bailarines colombianos o son venezolanos, cubanos de otra parte? No, ellos son colombianos, residentes allá en Estados Unidos. Ahí está el Rey Momo, está la Reina Juvenil, la Reina Infantil, todo. Muy bien. Bueno. No me alargue más. No, no, no. ¿Cómo haces? ¿Cuándo te vas para Barranquilla hoy mismo o cuándo te vas para Barranquilla? No, voy a estar aquí por lo que tengo que participar en la Batalla de Flores y Gran Parada, como ya te mencioné. Sí. Y después de todos los eventos de carnaval como tal en Barranquilla, entonces ya me voy. Pero a Barranquilla te vas ¿cuándo hoy? ¿Cuándo vas para Barranquilla? Hoy mismo en la noche. Muy bien. ¿Y cómo va a ser el baile tuyo? Yo quiero verte bailar aquí. Pero si bailas conmigo. Pero si bailas conmigo. Yo trato de bailar contigo si tú me lo permites, pero pues... Ok. ¿Qué nos van a poner, un rock and roll o qué? Bueno, dice, a ver, ¿cómo es la cosa? Pero venga, sucia. La carima, la carima. Es que el carnaval, el que lo goza es el que lo siente, ¿no? Es que el que lo goza es el que lo goza. Es que el que lo goza es el que lo goza. Ven acá, ven acá. Dice, mucha atención. ¡Ambra! ¡Ambra! ¡Apa! ¡Bónica, venga! ¡Ambra! ¡Ambra! Aquí quiero que tengo arrebatados, Clara. Bueno, estaremos de mano. ¿Qué, la mano? Mucho aplauso, pero mueva la mano. ¿Cómo le puse la mano? Eso. Bueno, déjalo, déjalo. Bien. Gracias. Pues, Mari, qué rico tenerte en nuestro programa. Sobre todo que invites a toda la comunidad, especialmente a la Barranquillera, para que asistan. Dirá la gente, pero a ver, es que toda Barranquilla se va a volcar. Sin embargo, hay muchas actividades importantes de las cuales tú vas a estar. Invita a toda la gente que nos está viendo a la costa en este momento para que esté contigo. Bueno, igual a todos los televidentes quiero invitarlos a que hagan participación en el Carnaval de Barranquilla, en estos eventos de la Batalla de Flores, la Gran Parada, y pues todos estos días de Carnaval. Y ya saben que en Miami tienen un Carnaval también al que pueden asistir este 12 de Marzo para que disfruten de toda esta fiesta. Así que avísenle a todos sus amigos, parientes, a todo el mundo para que hagan parte de este Carnaval. Maravilloso. Pues, un aplauso para esta linda reina que nos ha acompañado en el día de hoy. Quiero recordarles una vez más que es muy importante también que en estas festividades lo hagan con mucha tranquilidad, con todo y que hay, pues, guacherne y demás, pero que viviéramos un Carnaval delicioso y con mucha, mucha paz. ¿Cuándo? Váyate, reactor nuclear, ¿trabajas? Sí. ¿En una empresa donde hay reactores nucleares? ¿Qué susto? ¿No? Bueno, todo sea para la salud de la persona. Ah, bueno, eso sí es lo más importante.